Y dos meses después pudimos abrir McDonald's Famous Barbecue. 27 variedades en el menú, meseras en uniforme te llevaban la comida al auto y fue una locura. Las ganancias eran enormes, pero luego las ventas bajaron. Nos dimos cuenta de que el modelo de servicio a los autos tiene algunos problemas. Uno de los problemas es que los autorrestaurantes atraen a muchos clientes indeseables. Adolescentes. Piques de autos, vándalos y delincuentes juveniles en jeans. Luego está el servicio. Toma toda una vida en que llegue tu comida y cuando finalmente la traen... No es lo que pediste. Sí, las meseras siempre están evitando que las toquen y no recuerdan si el batido era de fresa o cereza. Sí, es que recuerdan lo que pediste. Y luego están los gastos. La nómina es enorme. Necesitas un gran equipo. Los platos siempre se rompen o los roban. Con tremendos gastos. Así que un día Dick entendió algo. Vio que el grueso de nuestras ventas estaban en tres cosas. Hamburguesas, papas y bebidas. El 87%. Así que dijimos, enfoquémonos en lo que se vende. Y eso es justo lo que hacemos. No más bisteces ni tamales. Pero no nos detuvimos ahí. Estudiamos todo. ¿Qué más es indispensable? Eran muchas cosas. Meseras. Camina al mostrador y busca tu comida. ¿Platos? Que todo sea de papel y desechable. Las máquinas de cigarros, las rocolas. Alejemos a la gente no desea. Crearon un ambiente acogedor y familiar. No era suficiente. ¿Está bien? Siempre hemos intentado usar ideas de otras personas. Pero queríamos algo que no solo fuera diferente, sino que también mejor. Tenía que ser nuestro. Y eso es lo que nos lleva a lo más importante. ¿Y eso es? La espera. Órdenes listas en 30 segundos y no en 30 minutos. Lo hicimos. Y nos vimos una noche. ¿Piensas lo mismo que yo? Tendremos que hacerlo de nuevo. Reconstruir, rehacer y repensar todo. Estamos hablando de cerrar un buen negocio por meses. Creerán que estamos locos. Y estábamos locos. Y te encantará lo que hicimos. Dick, cuéntale eso. La cancha de tenis. Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el extractor a la izquierda. Son el empaquetado. Acompañantes. Aquí irán las hamburguesas listas. Perfecto. Y aquí estará la rampa. Podríamos mover esos. Ok. Batidoras múltiples. Ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve. Debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Dick estaba corriendo con una vara y les decía en dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. No. Todos deténgase. Basta. Condimentos uno, condimentos dos. Son los pepinillos y las cebollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la tiza rosa. El root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras. Así que ahora, esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación les voy a gustar. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas. ¿No puedes? Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo dibujé. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora, ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas seis horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia. Todo es productivo. Muy bien, Jasper. Esos pepinillos se ven bien. Ketchup. Usen la mesa giratoria. Esfuérzate más, Ed. Pepinillos, pepinillos y... ¡Mostaza! Les llevamos los planos a un constructor e hicimos la cocina tal como queríamos. ¡Tarán! Spirit System nació. Es el primero del mundo en entregar comida tan rápido. ¡Era revolucionario! Y todo un desastre. ¿Por qué? El día de la apertura, los autos se estacionaron y empezaron a tocar la bocina porque no había meseras. ¡Haga su orden! Intentamos explicarles la mecánica y ¿estaban confundidos? No, estaban furiosos. ¿Tengo que bajarme del auto? Muchos nos gritaron y se fueron. Y los que se quedaron estaban enfadados porque tenían que comer en papel y botarlo. ¿Por qué? Lo hace bien, lo hace muy bien. Sí, no íbamos a su auto. Usted debe venir. ¡Bienvenidos a McDonald's! Quizás subestimamos la curva del aprendizaje. Así que a las 5 de la tarde, Dick calculaba cuántos nos costaría volver al negocio anterior. Pero yo no iba a rendirme. Deberíamos hacer algo como en Hollywood, pensé. Tiene que ser grande. Tenemos que hacer un show. Así que dije, Dick, quiero que la reapertura sea de gala y ridiculice a Luis B. Mayer. Así que alquilamos reflectores. Los mismos que usábamos en la época de Colombia. Fuegos artificiales, malabaristas para los niños. Mucha gente vino al evento. ¿Cómo están? Pero luego, las moscas, las luces debieron atraerlas. Eran millones. Parecía una escena sacada del Éxodo. El faraón hubiera liberado a los israelitas. Fue un desastre. Era hora de tirar la toalla. Al día siguiente me reuní con Dick para discutir cómo volveríamos al formato viejo. Y mientras hablábamos, alguien toca la ventana. Le dije que cerramos, cerramos. Pero era muy tierno. Bueno, espera, espera. ¿Qué quieres, amigo? ¿Puedo comprar algunas hamburguesas? ¿Tres? Sí, por favor. Y me sentí mal, así que encendí la parrilla y le hice la orden. Aquí tienes. Y cuando se estaba yendo, un auto se detiene. Y luego otro. ¿Dick? Y luego otro. Hola, bienvenidos a McDonald's. ¿Qué tal? Y de pronto había una fila en toda la calle. La noticia se regó. Y arrancó la carrera. Y de un momento a otro éramos reconocidos después de 30 años. Esa es la historia. Gracias.